Sí, estamos tristes porque era la última opción que nos quedaba ganar hoy día y no lo hicimos. Creo que desperdiciamos muchas ocasiones y ya sabíamos que el contragolpe era letal. Tratamos de hacer lo que pudimos atrás, pero creo que en dos ocasiones fueron certeros y nosotros seguimos desperdiciando dos goles, así que lamentablemente ya ahora quedamos fuera. Teníamos la esperanza en este partido. Vamos a tener que ir a terminar de la mejor manera a Melipilla y tratar de terminar bien el año. ¿Lo dice Luis y que usted hace que yo también lo hice? ¿El juez de la contienda tuvo algún incidencia? A mi juicio el segundo gol le dio en la mano. Pero más que nada por lo que escuché, porque le rebotó en el brazo. Pero la verdad es que el arbitraje, no sé por qué siempre nos mandan estos árbitros acá. Será porque es muy lejos de Santiago, no sé. La verdad es que es lamentable porque termina perjudicando todo un trabajo que uno hace durante la semana para tratar de ganar. Estábamos con todo yéndonos a buscar el triunfo y bueno, esa mala jugada nos anotaron el 2-1 y ya quedamos casi sin opción. Agradezco su honestidad y ojalá que les vaya bien en el partido con Melipilla. Gracias, hasta luego. Sí, como todo el plantel, toda la gente con pena por las cosas que veníamos haciendo y el juez no se cumplió. Pero metimos todos los partidos, no salieron los goles, pero no tenemos nada que hacer contra un arbitraje malo como varios que han habido. Pero sabíamos nosotros al principio que teníamos que luchar contra eso y contra muchas cosas más dentro de todo el campeonato. En definitiva, ¿qué va a pasar con usted ahora? Porque Melipilla ya está próximo, pero no hay opción. ¿Qué va a pasar con usted para el próximo año? No lo sé, yo soy del club, tengo hasta el 2011 contrato y esperar de seguir entrenando bien para conseguir ganar en el equipo y ganar un puesto como siempre, como todos los años. Sí, desilusionado y con bastante rabia. Creo que es triste perder partidos así, en que el equipo hace todo el gasto y el equipo rival solamente viene a contrapolpear y se lleva un triunfo, creo que inmerecidamente. ¿El juicio también a Moisés es el árbitro que fue pésimo, a mí me parece? Sí, bastante malo el arbitraje, pero creo que esto no viene de ahora, viene de mucho tiempo atrás. Lamentablemente no se puede hacer nada contra esto y hay que asumir, pero creo que es una medida que se tiene que tomar y poner algún reclamo para que surja efecto de alguna cosa. Nosotros lo habíamos conversado en el cabarín y todos los partidos con San Luis fue más o menos parecido, entonces no lo extrañó el planteamiento de ellos. Lo que pasa es que nosotros las posibilidades que teníamos para concretarnos las concretamos y eso te va desesperando y después en la contra en cualquier momento te pueden clavar, como nos clavaron en el primer tiempo, tuvieron dos oportunidades de gol, una que dejó Pedro y la otra que fue gol. Vieron en línea los dos centrales nuestros que aprovecharon bien ellos. Y después en el segundo tiempo tuviste, pues sí, cuántas veces llegaron al arco nuestro. Una que prácticamente era un autogol de Figueroa y la sacó y una reacción muy buena de Pedro y esas fueron las llegadas y después ya nada, es como ha sido el sino de todo el año, pues mira el gol que nos hacen de un rebote. El cambio de Bruno González por José Sintioni, ¿poedece que usted quiso poner a la interpecadura física para controlar los defensas del cuadro? Sí, porque la verdad es que Chico ya no está haciendo daño por ese lado y Sintioni es un jugador que va bien por fuera, si él es potente por fuera, si toda la gente dice, ¿por qué no lo pones por el medio? Si él no pone el medio, yo lo veo todos los días en el entrenamiento. Entonces tenía la posibilidad de que una de dos. Le dije yo, le iba a dar diez minutos para ver si revertíamos, si no voy a hacer un cambio. Una, salía Huerta, salía Ronald Huerta, que nos encontramos en todo el partido. Creo que ha sido uno de los partidos más bajos que ha jugado, pero bueno. El fútbol es así, creo que no me queda más que lamentar todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido todo el año. Y esperar que se va a hacer con mejores posibilidades y tomar de enseñanza esta temporada. ¿Para el próximo año usted ya tiene visto qué jugadores quedan, quiénes se van, cuándo se define eso? No sé, yo lo tengo claro, pero una vez que termine lo conversaré primero con el directorio y de ahí vamos a ver qué pasa. También hay que ver las posibilidades económicas que tenga el club para manejar el presupuesto y ver qué tipo de presupuesto vamos a utilizar y también para ver las necesidades. Yo creo que vamos a terminar bien porque el equipo siempre ha jugado bien y en todos lados juega de la misma forma. Es la propuesta que tenemos de acuerdo a los jugadores que tenemos.